Para mí estas tres novelitas son una especie de vacación de la temática que me ha ocupado más o me ha visitado más que es Guatemala urbana y la violencia política sobre todo o social. Para mí el hecho físico de moverme en otro lugar, en un lugar lejano de mi centro es ya un placer en que creo que está relacionado un poco pablovianamente con escribir. Yo comencé a escribir de viaje hasta hace muy poco cuando tenía ganas o cuando sentía el impulso de escribir, tomaba un autobús o un tren para irme e ir a escribir. Sobre todo los ingleses, la literatura de viaje, Graham Greene, Norman Lewis, Chadwick, que yo creo que es algo que los escritores angloparlantes se les da más naturalmente que a los otros, el paisajismo. No la descripción detallada de un paisaje, sino que la impresión del paisaje. Creo que Paz, hablando de Rulfo, dice que el único escritor mexicano que nos da un paisaje es Rulfo. Si tú lees novela latinoamericana, casi siempre tienes que imaginarte o aburrirte cuando te escriben, pero que te sientas tú inmerso en el paisaje es muy raro en la literatura hispana. Creo que es un país que puede ser fértil para la literatura. Ahora creo que es más un momento de poetas, por alguna razón no hay, no veo novelistas en nada. No, yo creo que casi cualquier novela tiene la obligación de ser un thriller a cierto nivel, para que no se duerma el lector. No, pero digamos las grandes novelas creo que tienen, digamos, los teorías que son thrillers, ¿no? Crimin y castigo, si no es un thriller, hoy creo que sería casi clasificado como un thriller, y la cartuja de Parma o todos esos, tiene que tener un elemento de suspenso, tal vez debería ponerlo así, y depende de la dosis. Pero incluso el Martín Fierro es un thriller. Por ejemplo, Carol, para mí que es un thriller emocional, tal vez, porque ¿qué quiere decir thriller después de todo? Que te emociona. Un thriller no quiere decir que haya un asesino siempre y una víctima, sino que es la tensión esa que te mantiene al vilo.